Entonces, terminando un poco la información y las estadísticas, la realidad que tenemos acerca del mercado de bienes de lujo en cuanto a números, vamos a comenzar a ver cómo MyKing, la empresa Luxury Goods de bienes de lujo, actualmente desarrolla a nivel mundial y alcanza a nivel mundial a muchos consumidores y desarrolla también un excelente trabajo administrativo comercial, ya que abarca diferentes áreas y coordina y planifica a nivel mundial con diferentes colaboradores que pueden ahorita estar, que podemos ahorita estar con ustedes. MyKing, para que conozcan un poco y conozcan rápidamente, la empresa fue fundada en el año 2000, dirigido a la industria duty free, que algunos pueden tal vez haber realizado una compra en el aeropuerto, en las áreas donde venden todo tipo de productos, pero con un precio muy significativo. Comenzó en Estados Unidos con relojes, joyas, vinos y actualmente es diversificado y ha abierto muchas tiendas a nivel mundial y también cuenta con muchos socios y diferentes líneas de negocio. ¿Cuáles son los valores de MyKing? La inclusión, la participación, la calidad y el respeto que involucra desarrollar todos estos valores en todos los colaboradores a nivel mundial y nos sentimos orgullosos de que todos podamos contar con personal que pueda expresar estos valores en su desarrollo laboral y también como persona. Nuestra misión es clara, nos acerca acercar por un instante la experiencia de lujo a todas las personas del mundo y también es consecuente con nuestra visión, crear productos de lujo asequibles para cada persona. Esto lo hacemos a través de unos precios competitivos que MyKing puede lograr porque ha alcanzado un nivel de empresa importante y desde la manufactura maneja los costos, maneja la logística, maneja el área comercial y de ventas donde puede aplicar interesantes ofertas. Se podría mencionar también que lo que hace es una penetración de mercado competitiva con otras marcas para poder posicionarse finalmente a nivel mundial. Estamos orgullosos del excelente servicio que brinda MyKing bajo cuatro principios fundamentales que nos han ayudado a alcanzar el éxito actualmente, que es la calidad, el servicio, la confianza que tienen nuestros clientes con cada uno del personal que trabaja, que trabajamos en MyKing y la responsabilidad social no está alejada del trabajo que realiza MyKing actualmente en todos los países donde se encuentra MyKing en Latinoamérica, en Europa, en Asia y también principalmente en Estados Unidos, desarrollamos proyectos sociales que implica que haya un impacto positivo que equilibre de alguna forma todo lo que maneja MyKing si estamos hablando de productos o gemas naturales. Entonces, buscamos ser responsables con nuestro impacto y equilibrar de alguna forma a que esto se pueda volver un desarrollo social finalmente en la región donde nos encontramos, en el país donde nos encontramos. La experiencia que le brindamos al cliente es a través de la compra, en lujo el cliente no solamente compra un producto de calidad uno, un producto artesanal de gran calidad, verificado, bajo registros importantes internacionales, sino también compra una experiencia de confianza, una experiencia de compra interesante desde la primera comunicación del cliente con nosotros hasta el término, hasta llegar a sus manos el producto y finalmente poder lograr tener una confianza de que el cliente vuelva a comprarnos. Hemos logrado eso con muchos clientes, ellos siempre saben que pueden contar con nosotros por alguna consulta, por alguna garantía que se necesite, también cuentan, los productos de MyKing cuentan con garantía mundial, doble certificación internacional. Este también es otro producto que maneja MyKing que se refiere a la línea de aromaterapia de lujo que también vamos a poder conocer un poquito más adelante. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde también necesito compartir con ustedes que actualmente MyKing está trayendo al Perú una innovación interesante referida al mercado de bienes de lujo. Estamos trayendo todo el tema de dirigirnos a unos servicios de plataformas dirigidas al metaverso, al tema de 4D, al tema digital. La gente va a poder, las personas van a poder probarse, tal vez si soy un poco indiscreta, los anillos de diamante, los anillos de oro, de plata, a través de una plataforma digital. Esa es una innovación que MyKing pronto lo va a poder dar a conocer. Pero un poco para adelantarles esto, quería comentarles que muchas marcas ya lo estaban trabajando a nivel mundial, el tema de llevar el lujo a un siguiente nivel y poder manejar una plataforma digital interesante donde podamos tener inteligencia artificial, podamos estar en una dimensión 4D y una virtualidad, una realidad virtual importante para que puedan los clientes mejorar la experiencia que ya la tienen con nosotros. Las líneas de MyKing que actualmente maneja, podemos sentirnos orgullosos de decir que los diamantes naturales son nuestro principal rubro debido a todos los estándares que manejamos para que llegue esta gema finalmente a las manos del cliente, desde el retiro de la gema de la mina hasta finalmente el domicilio o la tienda en el país que se encuentre o finalmente en la casa de la persona que compró a través de DHL. Lo vamos a conocer un poco más ahora, cómo es el tema de la, cómo administra MyKing todo el tema logístico, todo el tema de registros y filtración importante que se tiene que hacer para este viaje de la joya, que es un viaje súper interesante y también muy exhaustivo bajo muchas normas internacionales que MyKing ya cuenta y como les comento, no hay ninguna empresa que podría decir que vende diamantes y que no maneje una importante administración o una eficaz administración comercial para poder llevar a cabo esto. Otra de las líneas también son las perlas, gemas, cristales sueltos, como ya mencioné, la aromaterapia de lujo también está dentro de las líneas, al mismo nivel que manejamos los diamantes naturales, tratamos de manejar todas nuestras líneas de productos, joyerías, accesorios, relojes con diamantes y finalmente la asesoría educativa que en este momento estamos compartiendo con ustedes. Ahora vamos a conocer un poquito más a detalle cuál es la logística de los diamantes en el mundo. Uno de nuestros principales proveedores a nivel mundial de las gemas naturales que maneja MyKing, como son los diamantes, es en la India o también en Israel. Estos diamantes salen de la mina, pero bajo estrictos procesos de registros y evaluaciones, nosotros tenemos el Kimberly Process, que es un certificado internacional que valida que nuestros diamantes no sean traídos a través de los conocidos o mal mencionados diamantes de sangre. Este certificado internacional es muy importante porque la mayoría de empresas que venden diamantes naturales a nivel mundial lo tendría que tener y nosotros lo tenemos. También tenemos protocolos y normas adicionales, también estamos registrados en Naciones Unidas y en otros organismos internacionales. Pero desde que sale el diamante de la mina, que para ser más específico sale de la India o de Israel o de otra mina que también manejamos en Sudáfrica, luego pasa a Amsterdam y Londres para ser también revisada, para hacer finalmente los cortes, lo que se requiere para los clientes que están ya solicitando, por ejemplo, diamantes específicos, luego va a nuestra central, a nuestra casa central en Atlanta, en Miami y también en Nueva York, en Estados Unidos, y finalmente viaja al país de destino. Cada uno de los procesos, cada uno de los países por donde pasan los diamantes y nuestras gemas y toda nuestra joyería, nuestra línea de producto, va a incluir diferentes registros, va a incluir fletes, va a incluir un proceso de seguros, de trámites. Para que llegue al cliente final, muchas veces nosotros corremos con los impuestos porque queremos dar un primer acercamiento de las joyas a nuestro cliente final. Sin embargo, sí hay una importante inversión en cada uno de los países que pasa o viaja el diamante o las gemas que vendemos nosotros o los productos que vendemos nosotros. Es importante mencionar que el equipo que maneja todo esto y que está detrás siempre está en constante comunicación con recursos humanos, con nosotros mismos para informarnos de algunos cambios que se dan en cada país. En cada país hay reglamentación distinta. En Perú se podría mencionar, si no es de infidencia, hay cambios actualmente en el tema de poder realizar diferentes pagos para que entren los productos a nuestro país. Cada país maneja diferentes protocolos, estándares, lineamientos, que se tienen que cumplir finalmente para que estos productos de alta joyería, que los bienes de lujo lleguen al cliente y al consumidor final. Aquí el ejercicio y la eficacia de la administración comercial en la empresa es valiosísimo. Aquí vamos a poder ver cómo un diamante está llegando a nuestra consumidora final que lo adquirió y llega a través de una importante empresa también, cabe mencionar, FedEx, que tal vez algunos de ustedes habrán escuchado. Este certificado llega con un certificado que también pueden ver aquí del GIA, que es el Instituto de Gemiología de América, que es el más importante instituto de certificación de diamantes a nivel mundial y de joyas como perlas, entre otras gemas sueltas. Aquí la consumidora compró un diamante y está llegando la certificación, los documentos que validan que es un diamante original. Y como pueden ver ahí, no solamente esto llega a una caja, sino llegan diferentes protecciones para el diamante junto con el certificado GIA. Y ahora vamos a poder ver el diamante en unos momentos. Ahí verifica y se encuentra toda la información del diamante, sus 4C que tal vez alguno de ustedes ha escuchado, el color, el corte, la claridad y el peso, el carat, ¿no? En ese certificado de GIA. Y finalmente tiene el diamante en sus manos, posiblemente es un diamante 0.25, un cuarto de equilate, y es un diamante original ya que es validado por el GIA y por la doble certificación que maneja Mikey, la certificación de Mikey y la certificación del GIA. Asimismo como diamantes, también como diamantes sueltos, también tenemos perlas y entre otras gemas naturales. Gracias. 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 Gracias.